Cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Hijo de José José advierte a Sarita Sosa que tiene mucho que responder todavía. José Joel, el hijo mayor del príncipe de la canción, aseguró que está en tregua para homenajear a su padre, pero una vez que concluyan, sí pedirá cuentas a Sarita Sosa. El hijo de José José llegó a México la noche del miércoles para cumplir con sus compromisos de trabajo, luego de su peregrinar en Miami en la búsqueda del cuerpo de su padre. Y al responder cuestionamientos de la prensa, expresó que todavía hay mucho de qué hablar. Logramos esta tregua. Estamos unidos ahorita en familia para poder lograr el entierro, el homenaje digno que merece mi padre, José José. José José, hay mucho todavía de qué hablar, mucho por resolver, pero en estos momentos les pido esto es lo que acordamos, a lo que llegamos el día de ayer, sostuvo. José Joel subrayó que la prioridad en estos momentos es honrar a José José, velarlo y despedirlo con un homenaje como él se lo merece. Pero dejó claro que esto corresponde a una tregua, y después resolverán muchas de las dudas que surgieron en torno a la muerte del cantante. Tenemos mucho que solucionar, mucho que platicar, pero ahorita lo importante es honrar, velar y enterrar a mi señor padre, insistió José Joel a las preguntas de la prensa. Ante la polémica y la manera en que los hijos mayores de José José fueron prácticamente aislados de su padre, hace más de un año, la búsqueda que tuvieron que hacer al llegar a Miami, por tal motivo surgieron dudas que deberán resolverse, particularmente lo que tiene que ver con la manera en la que vivió el cantante antes de morir y las causas de su fallecimiento. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir las noticias más recientes de los espectáculos.